Mi alma bonita, soy yo, el Arcángel Miguel, vuestro protector y guardián de la luz. Hoy me acerco a ustedes, con las alas extendidas, envuelto en una armadura de luz celestial. Estoy aquí para recordarles que no están solos en sus batallas, sean físicas, emocionales o espirituales. Mi espada de luz corta las energías negativas, disipa los miedos y establece un escudo impenetrable a su alrededor. Deja tu nombre para orar y pedir por ti y tu familia, e incluirte nuestras oraciones diarias. Puedes además incluir el nombre de tus mascotas, pues ellas son parte de tu hogar. Amén. Hijo mío, mi espada de luz corta las energías negativas, disipa los miedos y establece un escudo impenetrable a su alrededor. Cada vez que sientan peligro, incertidumbre o el peso de la oscuridad, invoquen mi nombre. Yo estoy presente, siempre dispuesto a levantarme como su defensor. Pongan su confianza en mí, porque estoy aquí para proteger sus corazones y almas de cualquier fuerza que intente desviarlos de su camino sagrado. Hijo mío, mi energía es fuego puro, una llama azul que quema la negatividad y restaura el equilibrio divino a su ser. Cuando sientan que necesitan mi escudo de protección, no duden en llamarme. Solo deben cerrar sus ojos, tomar una respiración profunda y pronunciar estas palabras con todo el poder de su alma. Arcángel Miguel, envuélveme en tu luz protectora aquí y ahora. Hecho está. Amén. En ese instante, sentirán mi presencia junto a ustedes, envolviéndolos en una burbuja de energía sagrada que repele toda negatividad, duda y miedo. Les recuerdo que mi misión no es solo protegerles de peligros externos, sino también de los internos, sus propios pensamientos de miedo, inseguridad y desesperanza. Mi alma bonita, mi espada de luz está aquí para cortar los lazos invisibles que los atan a creencias limitantes, liberándolos para que puedan caminar su senda con confianza, poder y fe. Mi escudo no solo los protege, sino que fortalece su luz interior, esa luz que los conecta con la divinidad infinita. Sé que muchos de ustedes están atravesando desafíos, momentos donde sienten que el mundo es un lugar hostil o lleno de incertidumbre. Hijo mío, no teman, porque cada vez que me invoquen, mi presencia llenará su vida con el coraje que necesitan para superar cualquier obstáculo. Yo les cubro con mis alas de protección divina, recordándoles que ningún mal puede tocar sus corazones cuando caminan con fe. En momentos de crisis, observen cómo se despliega un ejército de luz a su alrededor. Nosotros, los ángeles protectores, nos alzamos a su lado, creando una barrera que impide el acceso de energías densas o dañinas. Ustedes están siempre en la luz del Creador, y nosotros somos los guardianes de esa luz en su vida. Pero recuerden, amados, que la mayor protección proviene del interior de ustedes mismos. Mientras más fe tengan en el plan divino, más fuerte será su escudo. La fe es su espada y su armadura. Confíen en que están siendo guiados, incluso en los momentos más oscuros. Yo les susurro al oído. Todo está bajo el control del Creador. No hay energía más poderosa que el amor divino, y ustedes están rodeados por él en todo momento. Calma y confía. Hijo mío, si alguna vez sienten que su fe vacila, invoquen mi luz. Yo estaré allí para restaurar su confianza, para recordarles que nada puede apartarlos del amor infinito que los sostiene. No están solos en su lucha. No están solos en sus desafíos. El universo entero conspira para su bien, y yo soy el guerrero que asegura que nada los desvíe de su camino hacia la paz y la iluminación. Mi alma bonita, quiero compartir con ustedes un ritual sagrado para fortalecer mi protección en sus vidas. Cada mañana, antes de iniciar su día, parense frente a una ventana abierta o bajo el cielo. Visualicen una luz azul brillante descendiendo sobre ustedes como un manto. Esa luz es mi energía, envolviéndolos en un escudo de poder celestial. Mientras se rodean de esa luz, repitan conmigo. Arcángel Miguel, envuélveme en tu escudo de luz. Que ninguna sombra pueda tocarme, que ninguna energía negativa pueda alcanzarme. Estoy protegido por la luz del Creador, y mi corazón está lleno de coraje y paz. Hecho está. Amén. Hagan esto cada día y observen cómo su mundo cambia. La oscuridad no puede penetrar un corazón lleno de luz, y yo estaré siempre a su lado para asegurarme de que su camino esté despejado y lleno de paz. Hijo mío, en cada paso que den, recuerden que estoy aquí, vigilante, observando desde el cielo, y descendiendo a su lado cuando más me necesitan. Mi misión es protegerles, es asegurar que caminen en la luz, alejados de las sombras de la duda, el miedo y el sufrimiento. Yo soy el escudo que necesitan, la espada que corta las cadenas invisibles, y la luz que ilumina sus senderos. Amados, nunca están solos. Llamen mi nombre, confíen en mi poder, y permitan que mi energía transforme su vida. Juntos, caminaremos en la luz, y el amor divino será siempre su refugio y su fortaleza. Yo soy el Arcángel Miguel, y siempre estoy con ustedes. Mi alma bonita, te aliento a que compartas este mensaje divino con tus amigos, familiares y en tus redes sociales. Activa la campanita para que recibas todas las notificaciones que llegan con amor de este espacio angelical, mágico y espiritual. Te mando un abrazo de luz dondequiera que estés. Te quiero mucho. Te quiero mucho.